Derechito al vicio, somos RDCCine y en esta ocasión venimos a contarte la noticia de la semana porque por parte del diario La Nación, uno de los diarios que ya tuvo varias colecciones anteriores de vicio, de cómics y de mangas con el manga de Dragon Ball Full Color, nos enteramos esta semana que vienen a promocionar y a traernos al país los mangas de Disney, imaginate las películas más reconocidas, vamos a verlo acá a través de la información de circulación La Nación la página web de Facebook donde se enteran todos nuestros amigos diarios que va a salir para que lo puedan pedir va a salir entonces la colección de mangas de Disney, imaginate ya había salido algunos mangas de cómics algunos mangas por ejemplo el Batimanga de Omnipress, pero los de Disney son varias cositas bastante esperadas pero bueno, vamos a arrancar viendo entonces que mangas son estos y desde cuando van a llegar a partir de este miércoles, o desde este miércoles ya mismo van a ser 10 entregas, distribución nacional, frecuencia quincenal a un precio inicial de 3.490 pesos, esto va a estar subiendo en los siguientes tomos, en las siguientes entregas pueden haber algunas demoras, pero vamos a ver un poquito la imagen que tenemos por acá tenemos acá las portadas de estos primeros 10 mangas, en una edición inédita de tus personajes favoritos con nuevas aventuras en formato de lectura japonesa, claro que sí acá vemos un Mai Wazuki japonés, la novia japonesa, la de los papeleos en japonés, un Toy Story japonés y el de, bueno, Big Hero 6 es bastante japonés, ya el personaje por sí viene de Japón pero lo que a mí me copa mucho es, por ejemplo, con lo que arrancan, arrancan con un título que no es una película que proviene directamente de los diferentes cómics de Disney, el Pato Donald visita Japón no viene ni de una adaptación de ninguna película, no viene de nada, de ningún lugar viene de la imaginación de los disneycianos que dijeron, bueno, vamos a hacer un manga vamos a hacer un manga del Pato Lucas, va, el Pato Donald pero bueno, entonces, arrancan con este promocional y después van a ser las diferentes que dijimos anteriormente van a ser, veamos, el número 2 es Monster Inc, después viene Toy Story 1, la de la primera película Piratas del Caribe, la aventura de Jack Sparrow, número 1, estos son dos tomitos el quinto volumen es Buscando a Nemo, Big Hero 6, El extraño mundo de Jack Toy Story 2, Piratas del Caribe, la segunda parte y por último Big Hero 6, la segunda parte pero, como este es el único como este es la única fuente directa que hasta ahora puso La Nación nos fuimos a buscar un poco más de información lo que nos encontramos es el blog de coleccionablesblogs.com.ar que acá sí tienen un poco más de imágenes pero es la misma información acá por ejemplo, recuerdan que le dijimos al principio La Nación ya había publicado Dragon Ball Color a un precio promocional, con una calidad bastante buena, muy buenísima y con la misma edición de la editorial argentina Ibrea pero bueno, estas de Disney vienen de una editorial española pero con una buena calidad, vamos a ver si en el primer tomo vemos algo más que tenemos acá, lo vamos a cliquear por acá tenemos entonces acá el apartado Disney es una marca que acompaña a Generación de Niños ya sabemos quién es Disney, la que te hacía películas animadas una fusión de culturas, acá nos cuenta un poquito como vemos las historias clásicas de Disney que son occidentales pero publicadas por la editorial Kodanya que es la misma que ha hecho colaboraciones con Tokio Pop en Estados Unidos y que tiene la mayoría de los mangas más populares del mundo a ver, colección de la Nación trae Disney mangas nos habla un poquito sobre, está junto con Black Hat Studio y la editorial es esta, Editorial Vértice que es la que va a estar publicando estos mangas en Argentina hay que ver si la traducción termina siendo súper neutro o va a tener un toque de argentino eso no se sabe todavía la licencia es directamente de Kodanya Editorial es Black Hat Studio y tiene una frecuencia quincenal y se va a estar distribuyendo en todo el país en formato V6 que eso es muy importante pero bueno, vamos a ver para hacer una licencia de Disney y a precio promocional el precio está un poco inflado que los mangas V6 que tenemos acá de Ibrea o los que tenemos algunos de Panini pero por tener licencia de Disney se sabe que puede ser un poco más caro eso es obvio pero bueno, vamos a echarle un vistazo acá le pusieron un par de imágenes que acá no sé quién es la que está dada vuelta ah, es uno de los piratas de la historia de Jack Sparrow sí, vamos a ver el 20, entonces mañana sale 3490 el Pato Donald visita Japón la misma información las entregas no, solamente tenemos esto esta va a ser la portada del Pato Donald lo tenemos ahí con sus dos amiguitis y está hecho por Meru Okano todos los dibujos fueron hechos por Meru Okano en este tomo después nos muestra un poquito sobre el de Disney Pixar acá tenemos la portada que están todos re kawaii son monstruos re kawaii acá en esta versión japonesa con un manga hecho de Hiromi Yatafuji con el arte de la portada de Philidelphi después tenemos los de Toy Story que también es medio raro porque sí, tiene el estilo de manga pero tiene la esencia caricaturesca de Disney hecho por Tetsu Hirokoshita después el de Jack Sparrow son estos dos tomitos que no sé si es como un joven Jack Sparrow o si es otro Jack Sparrow parece que es la juventud de Jack Sparrow así como hemos visto al joven Sherlock Holmes o al joven James Bond o ver a Jim Bond Jr buscando a Nemo pero sí, tiene esta cosa de ser demasiado kawaii pero a ver buscando a Nemo el de Ruchi Hoshino a ver Big Hero 6 de por sí ya tiene el estilo japonés está mucho más orientado para un público adolescente está copado adolescente y tecnológico una buena combinación después tenemos el del extraño mundo de Jack buenísimo artista Kei Ishiyama este me toca bastante los cojones porque sí, lo quiero lo quiero totalmente pero sí, es una historia es una historia de Navidad es una historia de Halloween es una historia es una mezcla de cosas muy copado hecho por Yon Asuka bastante cool y eso sería toda la información fuente de Tokio Pop Kodansha Days Rabinobi Blackard Studio y Circulación en la Nación ¿Qué Circulación en la Nación fue? bueno el primer medio donde supimos sobre esta información ahora sí, comentando si vos estás interesado en alguno de estos mangas porque esto no es todo señores sino que también se estuvo hablando en un directo de la posibilidad de que en el próximo año después de esta colección la nación misma nos traiga otra colección de mangas y los mangas que estuvieron promocionando que estuvieron prometiendo que saldrán para el año que viene no son nada más y nada menos que los de la colección de Kingdom Hearts acá podemos ver algunas imágenes de las portadas de Kingdom Hearts del manga de Shiro Amano tenemos todos todos los volúmenes que se han estado publicando en España tanto en España como en México y por fin podría salir en Argentina no se sabe por parte de qué editorial pero allá lo tienen por ejemplo por Panini Manga tenés el de la saga original el de Chain of Memories salió uno también de a ver Kingdom Hearts 358 barra 2 días del juego DDS que está bárbaro que está entre Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2 obviamente también saldrá el de Kingdom Hearts 2 o Kingdom Hearts 2 fue publicado por Gangnam Comics ojo con eso y esta ya es una historia de 10 tomos pero con que salga la primera versión de Kingdom Hearts ya estamos más que contentos después tenés las de Kingdom Hearts Bear by Slips de la de juegos de PCP que está bárbaro es una joyita de 3 volúmenes nos encontramos después con Kingdom Hearts Recoded que Recoded había salido para 3DS me parece que es un recopilatorio de las memorias virtuales de los primeros 2 juegos de Kingdom Hearts 1 y 2 pero con algún detalle extra de Rechin of Memories de la historia de la brujita Rechin of Memories y después tenemos Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance que está entre Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3 claro que sí y que además le da la maestría a Riku la maestría de Keyblader a nuestro Riku y este fue hecho por directamente por Square Enix claro que sí pero el artista no sé quién es el artista que le hizo 3 el volumen 1 de La Dezora y el volumen 2 de Riku después nos encontramos con Kingdom Hearts X Union Cross que está basado en el jueguito de gacha en el jueguito para celulares móvil que está bastante bueno creo que después salió un port para Switch o para otra consola pero está bárbara la historia y nos narra la historia de la primer guerra de Keyblades muy copado además de que nos cuentan el origen de un personaje muy importante para la saga y para Kingdom Hearts 3 y después de eso después de eso creo que seguía en publicación otro volumen más de la novela de Kingdom Hearts o el de Kingdom Hearts 3 hasta acá todo el enfoque para nosotros es muy esperanzador esperanzador porque es una serie que tienen sus fanáticos los fanáticos de los videojuegos esperan bastante de algunos que haya material de sus juegos de algunos cómics especiales de algunos mangas y que llega a la Argentina para nuestro público y al precio argentino es mucho mejor así que esperamos que tenga bastante éxito la nación Disney con esta nueva colección de sus películas principales en formato de manga pero también ahora que prometieron que va a salir Kingdom Hearts que lo tengan también para que puedan sacar todas las sagas o al menos las principales Kingdom Hearts 1 Kingdom Hearts 2 y algunos de los spin-offs somos RCC y esperamos que esto te haya divertido informado hecho pasar el rato hecho perder el tiempo y te darte ansiedad para que salgan estas mangas y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!